¿Y un Profel tiene? Espero que haya sido una peligra, hay otros buenos si tienen un seguro ¡PROFEL! Tío, hay 5 Z, ¿eh? ¡CENSE! ¡Ojo, ojo! Empezamos Señores, LUVAX con Shulk y Pavo Pabito con Cloud Bueno, creo que LUVAX con Shulk, diría Te espero Pone LUVAX, veo la cara de LUVAX, veo a Shulk Vale, vale, vale ¿Has hecho PIVOT FSMASH? Vale, vale, yo voy a ir un poco vía, los ciegos Gran FSMASH Gran FSMASH ¿Habría un FSMASH en neutra Pavo Pabito? Bueno, 62 a 0 86 Me cago a por el booster Le ha metido 31 Con un 6p Con un 6p, ¿eh? Bueno, es lo que tiene Shulk, si te pones booster, bueno Como polla, si te dan ¿Verdad? Si te dan ¿Y si te da ringlay, qué pasa? Pues comes más polla Bueno, ahí le mata con un Smash Fight Bastante buena por parte de LUVAX Eh... ¿Estás taleando ahí las artes? Se pone booster ¿Estás taleando las artes? ¿Cómo está taleando? Porque se quedó quieto con la rueda así abierta, loco Esperando que se le pone la intengibilidad Oye, yo creo que Pavo Pabito está... Bueno, aparte que no es la que ha habido el nombre Tiene el nombre Pavo Pabito Pabito Se está riendo Se está riendo Se está riendo No, no, se está taleando las artes No lo viste, se ve así Pero... Míralo Es que... Es el Mind Game, tío Se pone salto para que creas que se va a poner salto Y hace... Está campeando con booster Está campeando con booster, eh, yo creo Vea, por poner este booster Le subió de 36 a 71, eh Vea, por campeado De dos golpes, ¿verdad? De tres De tres Sí Bueno, vemos un espacio bastante mal hecho por parte de Lua con ese baile Pero bueno, la intención lo que cuenta No consigue sacar las hitballs, las saca dos de 5S Creo que Lua no sabe aún que si pulsas A y para atrás mientras... Pulsas la A, hace un shortfall ¿Qué ha hecho Pavo? No, Pavo ¡Pavo, tío! ¡Se repalo! ¡Pavo, tío! ¡Pavo, tío! Bueno, luego a... Ha tenido una ardua pelea ¡Pavo, tío! Pobre Pavo, tío Estoy triste Estoy triste Estoy triste ¿Qué pavo? Un travieso Un travieso No, 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 no No, no, no ¡Ah! Soli nos comentó un chiste malo que no hemos entendido hasta que nos lo ha explicado Así que no pasa nada Bueno, vea que Campo van ahora, van a Campo Van a Campo, Campo ¿Van a Campo, Campo? Yo pondría Campo, Campo Yo diría de Campo a Campo en modo Campo No, porque entonces es el fondo, tío Te hace como unas luces ahí, no se ve bien No, pero el estilo finalmente diltea, tipo Quiere decir como que se mutea Ah, hay veces no, se mutea Mira, Pavo, ahí tú cambias varios El hombre básico Básico Le dará resultados al hombre basado Mario hoy Ey, ey, le puse al Mario bueno, le puse al Mario bueno Bueno, 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 vamos a ver Bueno, Lubax está usando speed en lo que se le estalea al booster A ver, veremos un booster en 3 segundos ¡Ay! Voy con delay Bueno, vemos que evolucionamos Danfro 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 Feteando F-Tills y Dash, mientras Luwax huye y hace cosas, se ha cambiado un F-Mas, segundo hit. Vale, ese throw de Luwax, W-S-Mas ha fallado, se va caminando. Tío, que han metido un F-Mas al aire, perdón, un W-S-Mas al aire, y Pau Pabito dice... We went drag-down, drag-down, perdón, o sea, fast-fall, W-I-R. No, tío, es fast-fall. Deja de poner nombre extraño a las cosas, W-I-R. Bueno, bueno, pero que no me esperaba un W-I-R, me esperaba un bailo, ¿verdad? Pero a ver, ¿Pau Pabito qué está haciendo? ¿Se está riendo de su rival? Ahora le cogerá la R-O2D y le remontará con su Drew Bane, que en verdad es otro personaje, totalmente distinto a Mario O'Clover. El Dr. Mario. ¿Pero qué está haciendo Pau Pabito? No lo entiendo. Luwax 1 a la fiesta de... ¡Ey, modo Luwax! El old Luwax. Ves, tío, es que no. Le han metido 4 golpes y tiene 21. Solid y Riptor ya empiezan. Solid y Riptor empiezan. Vale, y Sartus y Frijol... Me midió Frijol y dije que vale. Frijoles. Sartus, vale. Sartus y Frijoles pa' estriba. Cuidado que yo soy el que da el poder de los estribes. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? No sé. ¿Qué te sacó a Jot? Sacaste a ti. El Kirby y Marquis. El Kirby y Marquis. Kirby y Marquis. Kirby y Marquis. Kirby y Marquis. No lo matamos que tiene booster. Kirby y Marquis. El Kirby y Marquis. Bueno, 2 a 0 para Luwax. 3 stock, ambas partidas. Qué roto. Bueno, tienes que llamar a 2. Oye, le postió un 0, tío, Luwax.